GASTRONOMÍA Oliva Malbec Especialización en Gastronomía Molecular Bar, Sommelier y Servicio Gastronomía, Panadería, Pastelería y Repostería Profesional www.olivamalbec.com.ar Bien amigos míos, fíjense como seguimos con este postre. Acá tenemos el café bien cargado, le vamos a agregar un poco de, lo vamos a endulzar, le vamos a agregar un poquito de azúcar, le vamos a colocar un poquito de nuestro licor de café, movemos bien, integramos bien. Por otro lado lo que vamos a hacer es colocar, tengo acá unas galletas de vainilla y vamos a colocarlas en trozos en nuestra base. Con una va a alcanzar, va a andar bien, con una galletita va a andar bien. Esto lo que voy a hacer es mojarlo con este café que tengo acá, vamos a ir hidratando un poquito este café bien cargado, vamos a hidratar las galletas de vainilla. Y ahora lo que vamos a hacer por encima, colocarle nuestra base de queso que teníamos aquí refrigerando. Fíjate que simple y que rápido que logramos un postre excelente, de primerísima calidad. Esto simplemente lo vamos a decorar. Vamos a colocarle una mentita entonces como elemento decorativo y vamos a acompañar con este chupito de licor de café. ¿Te gustó? Nos vemos el próximo programa en Más Cocina con Identidad. Hasta pronto. Sin tocarme la puerta, un recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme...